Me contaron que ya tienes otro amor Y yo presa voy sufriendo tu traición Invasión Norteña Conquistando tu corazón Me contaron que ya tienes otro amor Y yo presa voy sufriendo tu traición Has faltado ante Dios el juramento Mancillando el amor que yo te di Mancillando el amor que yo te di Entre rejas estoy orando Rogando al cielo que te perdone Cuando salga de prisión Nunca más te buscaré Con mis hijos y mi madre seré muy feliz Si por obra del Señor Nos volvemos a encontrar No habrá odio ni reproches en mi corazón Me contaron que ya tienes otro amor Y yo presa voy sufriendo tu traición Has faltado ante Dios el juramento Mancillando el amor que yo te di Mancillando el amor que yo te di Entre rejas estoy orando Rogando al cielo que te perdone Cuando salga de prisión Cuando salga de prisión Nunca más te buscaré Con mis hijos y mi madre seré muy feliz Si por obra del Señor Nos volvemos a encontrar No habrá odio ni reproches en mi corazón J.I.P. Music J.I.P. Music Cuando salga de prisión Nunca más te buscaré Con mis hijos y mi madre seré muy feliz Si por obra del Señor Nos volvemos a encontrar No habrá odio ni reproches en mi corazón Impasión Norteña Norteña